Hola, bienvenida a León. ¿Cómo te recibes este 2020? A ver, cuéntanos. Muy bien. La verdad es que con muchas ganas, con muchas cosas que vienen de sorpresa para todos los medios de comunicación y obviamente para el público, ¿no? He estado calladita, pero estoy trabajando muy, muy fuerte en muchas cosas y estamos preparándoles cosas realmente importantes y sorprendentes. ¿Tiene que ver con la música todo? Todo. Obviamente. Viene un nuevo disco, viene un nuevo concepto, vienen muchísimas cosas que creo que les van a gustar mucho. ¿A eso se debió que no te viéramos en esta temporada de la Academia? ¿Se te hizo la invitación o ya no? No se me hizo la invitación, pero la verdad es que los disfruto muchísimo. Yo desde mi cama los veo todos los domingos porque además yo con Horacio Villalobos y Arturo López Gavito me, bueno, los amo, son grandes amigos míos. Y a Ana Paola, ¿qué te puedo decir? A mí me encanta lo que hace y a Alexander H. igual. Y los admiro mucho y creo que están haciendo un gran papel, así es que los disfruto mucho. Acerca del nuevo disco, ¿qué nos puedes adelantar? No te puedo adelantar nada, amiga, porque no, o sea, no, no es momento. Exacto. Este, ya cuando tenga las cosas un poquito más adelantadas, este, ya les... Edith Ranchero. ¿Hay algunas colaboraciones, por ejemplo? Este, mmm, no lo sé, estamos en eso. Con Horacio se ha hablado, o sea, que tienen buena amistad, ¿se ha hablado de hacer algún proyecto, algo, juntos? ¿Con Horacio Villalobos? Sí, este, hasta ahorita no, pero si hubiera algo, pues ustedes serán los primeros en saber. Y fuiste a la obra, ¿verdad? ¿Fuiste a ver Horacio? Sí, sí, es que te digo que lo quiero mucho. ¿Qué te pareció? Increíble, increíble el elenco, increíble la historia, me divertí, pero también sufrí, también sentí como todo esto que te va llevando, ¿no? Los chicos de la banda. Oye, ¿ya te tocaría a ti un disco acústico, no? O sea, tipo estos... Nomás les voy a decir que por ahí viene lo que sigue. Ok. Y algo tiene que ver, pero no se lo imaginan. ¿No vas a dar una probadita hoy, Edith? ¿Eh? Una probadita de lo que estás planeando hoy, hoy nos vas a presentar. Una mini probadita. O sea, sí traigo un show bien diferente al año pasado, porque a mí me gusta, este, presentar siempre cosas nuevas, diferentes, cosas que el público no ha visto, porque creo que es importante, ¿no? Cada año cante nuevas canciones y haga diferentes cosas. Creo que el público lo merece y hoy traigo un show grande, un show completo. Entonces, bueno, adaptado, obviamente, lo que hice en Las Arenas y en el Telmex y en los conciertos grandes, al palenque. Pero es que este es un palenque demasiado importante para mí y creo que para todos mis compañeros. ¿Nos puedes compartir a qué se vio tu salida de Bobo Producciones? No, ahorita de eso no te voy a contestar nada. ¿Tu experiencia fue buena con ellos? No voy a contestar nada al respecto. ¿Y en tu nueva empresa cómo va a funcionar? Estoy feliz. Edith, ¿y qué le dices a los lloneses en este momento? Pues que los quiero, que les agradezco muchísimo todo su cariño, todo su amor, todo su apoyo. Y pues que ahorita estoy a minutos de salir a dar todo. ¿Te gustaría que cuando mostrarías parte de esto que estás haciendo o cuándo podrías una probadita? O sea, que ya muestres todo lo que está pasando. Mira, yo creo que voy a estar enero, febrero, marzo, entre marzo y abril, por ahí. Sencillo. Se lanza sencillo. Sí. Y no saben. Es que como me encantaría decirles, pero no puedo, porque si no me van a regañar. Chicos, ¿nos preparamos para la foto, porfa? Te llevas mejor. Ay, con todos. Vamos, me chato con.